Vamos a hablar de una actividad muy bonita que está preparada próximamente para el día 21 en el Club del Banco Central. Vamos a hablar con Elaine Ortega, quien es la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Síndrome de Down. Y ellos tienen ya más de 30 años realizando actividades muy, muy, muy importantes en beneficio de este grupo maravilloso. Bienvenida Elaine. Gracias, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá y traer las buenas nuevas que tenemos en Adocit. Qué bien, vamos a hablar unos segunditos de Adocit para que la gente sepa a qué ustedes se dediquen. Bueno, Adocit es la Asociación Dominicana de Síndrome de Down. El 19 de este mes, o sea mañana, cumplimos 32 años trabajando de manera ininterrumpida en favor a las personas con la condición de síndrome de Down. Allá en Adocit nosotros ofrecemos desde la orientación a las familias que reciben un miembro con esta condición, las terapias desde los 45 días de nacido, los proyectos, los diferentes proyectos, las terapias también, como dije anteriormente, y la parte de escolaridad, que la tenemos allá, estamos bajo el sistema del Ministerio de Educación. Qué bien, se han logrado muchas cosas en estos 32 años. Ay, sí, demasiada, de verdad que, como dice la canción, ha sido largo el viaje, pero al fin llegamos. Ay, qué lindo, la canción de Marcela Gándara, la amo. Sí, y de verdad que este año ha sido de mucho regocijo para nosotros porque inauguramos nuestro centro en Villamella. Nosotros tenemos dos centros, el de Gascue, que viene siendo ahora mismo como el almamante, ¿verdad? Ajá. Y el de Villamella, ahí ya tenemos un centro mucho más amplio donde ofrecemos lo de las terapias, la escolaridad y todo lo demás. De verdad que estamos súper contentos. Qué bueno, Elaine, y qué bueno que las personas tenemos la oportunidad, todos los ciudadanos, de poder participar, aportar y contribuir con esta causa tan bonita. Hay que decir que esta actividad que ustedes tienen, los fondos recaudados, serán entonces los de esta noche para continuar con el centro educativo, ¿verdad que sí? Sí, tenemos todavía muchos proyectos por desarrollar, muchas cosas por hacer. Entonces, con esta actividad que hacemos tradicionalmente, nosotros, estos fondos irán destinados para nosotros seguir nuestra labor, seguir con el nuevo centro y poder llevar todos los servicios que llevamos de manera gratuita para esta población de personas con síndrome de Down. Y la cena, entonces, la invitación está abierta al público en general. La invitación está abierta al público general, sus aportes son súper importantes para nosotros, su aporte obviamente desde el corazón para seguir contribuyendo con la causa. O sea, nuestra actividad es el próximo 21 de este mes a las 8 de la noche. Para más información, pueden contactarnos al 809-537-0410, repito, 809-537-0410, y en nuestras redes sociales, también en Instagram, pueden buscarnos y para mayor información. Excelente, yo pienso que todo está dicho, muchísimas gracias, Elaine, y todas las personas que quieran también formar parte, unirse, estar al tanto de cualquier, también, no solamente aporte, sino también de aprender a través de ustedes. De aprender, de apoyarnos, de ser voluntarios, o sea, que esto va a ser una noche mágica. Como dice nuestra invitación, A2C se va a convertir en un hermoso patio andaluz, y allá vamos a estar compartiendo con todas las personas que nos apoyan. Maravilloso, reiterar, por favor, número de teléfono para información y redes sociales. Sí, para información, número de teléfono, 809-537-0410, y nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, A2C RD. Seguimos nosotros con muchísimo más de este Mangú de la Mañana, ya está la invitación hecha, gracias, Elaine. Gracias por la invitación. Un abrazo para todos allá. Un abrazo igual. Y seguimos con más del Mangú, quédense con nosotros.